Nos parece que es imposible cerrar la investigación, al menos por este momento, ya que no hay contundencia probatoria para determinar causa y data de muerte. Tengamos presente que las causas de muerte podrían ser tres, homicidio, suicidio e instigación en suicidio, de las cuales dos serían crímenes, que serían homicidio e instigación en suicidio, y el otro no. Esta es a mi entender razón suficiente para continuar con nuestro trabajo y continuar también examinando exhaustivamente todas las pruebas que se van aportando al expediente. Sobre todo, nosotros estamos haciendo hincapié en que necesitamos sí o sí los informes que se van a producir durante y a través de la autopsia psicológica, datos que pueden llegar a determinar si en vida Karina Chazarreta se podría haber causado ella misma un daño de tal, o bien podría haber sido inducida al suicidio. Doctor, en base a estas situaciones, ¿cuáles son las pericias que estén faltando y cuáles son los pasos a seguir en la investigación? Ayer llegaron al expediente del Instituto de Medicina Forense y Genética de Córdoba cinco pericias. Pericia arqueológica, antropológica, odontológica, anatomopatológica y genética. Cada una con su informe, que en algunas cosas son compatibles y en otras no. Por ejemplo, la pericia arqueológica, llevada adelante por... Perdón, la antropológica, voy a empezar. Llevada adelante por la licenciada Anaís Ginarti, dice que la mayoría de las lesiones y ausencia de sustancia ósea fueron producidas por agentes naturales, mayormente por el accionar de animales carroñeros, carnívoros, que accedieron al cadáver en sus diferentes estadios de descomposición y que posiblemente aceleraron el proceso. Las líneas de corte que se observaron en el cráneo fueron hechas con bisturí, compatibles también con el accionar de la autopsia, que son las tomas de muestra para determinar, digamos, los perfiles genéticos, que después se hicieron también una compatibilidad con sus hijos. No hay suficientes elementos, y eso concuerda en todas las pericias, para asegurar desmembramiento de escarnes producto humano, sino circunstancias de efectos de animales carroñeros y factores ambientales que han dañado mucho, digamos, el material colectado por la pesquisa. Tampoco se ha podido establecer causa ni data de muerte. Por eso mismo nosotros seguimos la línea de la investigación para determinar cuál es la causa de muerte de acuerdo a los tres determinantes que había dicho al principio, que serían homicidio, suicidio e instigación al suicidio. La pericia odontológica llevada adelante por la doctora Altavirano dice que no existen en las piezas dentarias elementos compatibles con lesiones de origen traumático, por lo cual no fue golpeada en todo el cráneo. La pericia anatomopatológica llevada adelante por el doctor Miosi en su conclusión médico-legal dice que en el cráneo no se observan lesiones médico-legales, sino que serían compatibles con el accionar de depredadores. Las muestras no son aptas para un análisis anatomopatológico para establecer causa de muerte. En la pericia genética se llevó un pedazo de alambre con restos de pelos para determinar si correspondía o no a la oxisa Carina Chazarreta. En esta pericia la licenciada Romina Únsaga determina que no se ha podido determinar perfil genético de ADN nuclear humano en esa muestra, por lo cual tampoco hay perfil genético para posterior cotejo. Al parecer son pelos de animales. Por eso mismo esta querella, y así lo vamos a sostener, creemos contundentemente que la investigación no se puede cerrar. Tampoco existe, como decía al principio, una determinación exacta de la causa de muerte. Y es lo que estamos pretendiendo conducir en la investigación también hacia otros elementos probatorios, porque el análisis de la prueba no es unívoco. No es un solo análisis que nos va a llevar con una sola prueba a determinar. En el caso este, por supuesto que tiene muchísima complicación a nivel investigativo, cuál fue la causa de muerte. Sino que se hace un análisis intraprueba e interpruebas. Quiere decir, intrapruebas dentro de cada prueba que determina e interpruebas a lo largo de todas las pruebas cuáles son las tendencias estadísticas o las tendencias probatorias que van a determinar las circunstancias para cerrar la causa posterior. Pero por el momento creemos que no existen elementos suficientes probatorios para cerrar la causa. Doctor, por último, consulta. ¿Cuál es la hipótesis más firme que maneja la querella o cuáles son las líneas investigativas que ustedes piden que se continúe trabajando? Nosotros estimamos que es importantísimo determinar un informe fehacientemente exacto o la exactitud posible dentro del conocimiento científico en cuanto a la autopsia psicológica. Es importantísimo. Para determinar allí realmente si es que existió el accionar de un tercero en la muerte de Karina o no. Al parecer ya traía, de acuerdo a las pruebas que nosotros desde la querella aportamos, algunos elementos contundentes a nivel psicológico de Karina que en vida era una persona que sufría mucho y podría llegar a determinarse que tenía cierta inclinación al suicidio. Pero no es contundente. Vuelvo a decir, aún las pruebas no son contundentes para eliminar los otros dos supuestos que serían homicidio e instigación de suicidio. ¿Cuál es el caso de la violencia?